Muchos de los jugadores, estuvimos todos, fue un partido bastante largo, aparte de los árbitros, que no diré nada tampoco, pero fue un cúmulo de cosas. Dices, aparte de los árbitros, el rebote de Fisaga al final era tremendo. ¿Vosotros también lo veis así? ¿Lo sufristeis en la pista? Hombre, sí. Yo, la verdad, es que con los árbitros no me meto mucho, porque cuando están en estos momentos y los calentan, se calientan mucho más y es lo que pasó. No sé cuántas técnicas no pitaron, pero algo normal, un entrenador cuando ya llevas cuatro técnicas, pues al final te escogieron un rebote. Si te quedas tranquilo tampoco creo que sea muy bueno. Yo creo que más que el árbitraje, creo que es un poco el trato que tuvieron ellos hacia nosotros. En un momento, por ejemplo, que me pitan a mí la técnica, se supone por simular, intento hablar con él y mirar hacia el otro lado y eso, yo creo que es nuestro trabajo y también mucha deuda respetar, yo creo que eso fue un poco más el trato, ellos se pueden equivocar evidentemente, como nos equivocamos nosotros. Sí, pues básicamente somos un equipo muy del trabajador y yo nunca me he quejado, ni mis compañeros con los árbitros, y es lo que me decimos, o sea, un poco de respeto estaría bien también. Al margen del tema arbitral, ya que no se podía escudar el tema arbitral en el partido que hicisteis, y es porque si no, ¿sois un equipo que está al ciento y pico por cien o sois un equipo normal? Sí, lo que te he dicho, si no entramos todos en el partido será muy difícil seguir ganando partidos. Temos que estar todos juntos, somos pocos y si estamos juntos ganaremos. Si salimos a jugar solo tres, pues será difícil. Habéis hablado de vosotros después del partido, ¿qué sensaciones van a estar haciendo? Sí, bueno, cada uno transmitimos nuestras sensaciones, unas mejores, otras peores, y bueno, como siempre digo, el siguiente partido será otro y a salir todos juntos y a ganarlo. Hablabas de Valencia, que estuvo a punto de perder comprar, Klin Karincon también tuvo un inicio muy bueno del partido, ¿cómo ves la competición? ¿Creéis que también los de abajo están ya viéndose acechados por la zona de descenso y a pillar sobre todo por los que juegan? Es que la segunda vuelta cambia bastante todo, por ejemplo, Yeidaga ya lleva cinco seguidas y los ganó también en Orense en su casa, o sea, es que es muy complicado, ahora pueden pasar muchas cosas, o sea, ahora tenemos que estar a tope para estar arriba y entrar en play-off, que es lo que nos marcamos. Hablamos un poquito del partido del próximo fin de semana, el viernes, Palma y Europa, viaje, desplazamiento, bueno, ¿hay posibilidad de ganar allí? Sí, 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 ya te lo digo, se fue ganar en todos sitios, pero para mí, ya le he dicho a mi equipo que Orense era un equipo que le tenía miedo y la Palma es otro y él no sabe que es partido jodido ahí, pero no imposible, claro, pero será un partido bastante difícil. ¿Os planteáis un objetivo? ¿Qué objetivo tenéis ahora de aquí a...? ¿En qué pensáis? Bueno, yo creo que el objetivo primero es el salvar al equipo, ese es el más a corto plazo y después pues pensar en el play-off, creo que él está de acuerdo y nuestro objetivo es lo que hemos podido meternos en el play-off y una cosa que hablamos el otro día es que estoy convencido que ningún equipo nos quiere como rival en play-off, que somos un equipo complicado, incómodo y estoy convencido que podemos dar más de un susto. En esa línea evidentemente, de ser un equipo incómodo, hay que plantearse cada partido, ahí comenta Sergi puede haber sido la clave de este último encuentro, el no haber sido tan intenso. Bueno, yo creo que el partido tampoco fue tan desastroso como refleja el marcador. Creo que hasta la media parte estuvimos dentro del partido y creo que el tercer cuarto sí que posiblemente pagamos un poquito y luego en la última parte evidentemente nos dejamos llevar y eso. No creo que fuera tan traumático como refleja el resultado. O sea, yo creo que la línea que tenemos es buena y creo que hay que mantenerla. Ahora nos viene un partido muy complicado en Palma, pero vamos a ir a sacarlo. ¿Cómo ves tú al próximo partido? Pues lo veo complicado. Palma es un equipo muy incómodo, tiene jugadores muy móviles, en su campo juega muchísimo más cómodo que fuera y luego es un pabellón que se llena, están haciendo las cosas bien, están llenando el pabellón y va a ser un partido muy complicado. ¿Más preguntas? ¿Partido especial? Bueno, sí, para mí sí, volver a casa y que pueda verme en mi familia y eso pues siempre es especial. Pero evidentemente yo quiero que mi equipo gane y sería especial para mí el ganar ahí, más que el jugar ahí. ¿De ellos a quién hay que prestarle especial atención? Si no hay que aprenderlos con el Palma. Bueno, yo creo que tienen al interior que tienen al Glover, creo que con el base de Di Bartolomeo, son sus dos piezas claves. Evidentemente luego el equipo, pues Mario Cávanas hace muchísima cantidad de jugadores con Fahena, Bertone también es un jugador a tener en cuenta. Yo creo que tiene una plantilla muy bien estructurada y que va a ser clave, sobre todo para darles el uno contra uno. Gracias.